Hola que tal amigos como están? Esperando que se encuentren muy por muy bien este día Pues aquí les traemos O les llevamos como sea otra canción Esperando que les guste Canciones muy bonitas Pues que nosotros tratamos la manera siempre de sacarlas Ahí, aunque sea media es media No somos profesionales en música Pero así chapuceadas Chapuceadas Pues esta canción va dedicada para todas las personas ahí que tienen envidia Además el bravo Esta canción se llama, no tienen envidia se llama Yo por eso la dije Pero no, yo se que ¿Pero y de qué? ¿Por qué? Por eso, yo solo lo dije No más pero No sé por qué no pueden tener envidia No, así se llama la canción amigos Esperando que les guste Para los que tienen envidia Envidia en el amor Así es la cosa No van a pensar envidia de otra No, pues envidia por menos si a una persona la ve Una muchacha bonita a otra Que sea que esa muchacha para mi esposa Ya se está envidiando O al contrario la mujer ve un chameco más o menos O era mi esposa O era mi esposa ya envidia O envidia de deber también a otra Digamos, un ejemplo Un ejemplo No van a creer Que yo y José vivamos solo peleando No tiene envidia Y vean una pareja que se quiere A veces dice Deseara quererme O deseara que mi esposa O que mi esposa Fuera igual O que nos quisiéramos igual que esa pareja Así es Hay envidia de todo tipo ¿Y usted para usted ¿Cómo lo analizan? Dicen usted Yo lo analizara que Bueno, por lo menos Usted es bueno para estudiar Un ejemplo Y dice Otro niño Dice Ah, no Yo quisiera ser como él Yo quisiera ser así Quisiera ser como Andy Ser buen Inteligente Ajá, porque Andy Todos los niños veo que así lo quieran Porque él es inteligente Miren Ah, un ejemplo Usted canta también Sin envidia de cantar Pues la envidia para la buena Porque hay envidia De la que no queremos Que haya Hay unos niños Hay unos niños Que cantan la misma canción Que yo canto Porque ellos Ya hace poquito Han empezado Ok, bueno Y otros Ya le hacemos Una gran trayectoria Ya musical Ajá Y esos niños No Varios años De recorrer el mundo Pero no pierda la fe usted Un día va cantando En esa maripa Dice Andy Que va a ser un buen Un buen artista Dice Para la pierda Un día Un día lo vamos a lograr Andycito Entonces nos vamos Con esta canción Que dice Nos tienen En bien Y desamárame No puedes entender No sientes igual que yo La gente nos critica por todo No acepta nuestra relación Y en vez de que llores más Y olvídate de qué dirás Te quiero mucho y tú que quieres Nadie nos podrá separar Hay unos que viven por mera coincidencia Pero en su vida no hay respeto No hay amor Hay unos que viven en su mundo De riqueza Y se olvida que lo más importante Porque es el amor Y se le envía Porque sabe que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero Porque nos ha gustado Porque nos ha gustado No se le envía No lo pasamos de la mano Porque siempre nos perdonamos Porque compartimos el dolor No se le envía No se le envía No se le envía No hay unos que viven en su mundo De riqueza Se olvida que lo más importante es el amor Nos sienten en vía Porque saben que nos queremos Porque el dolor es verdadero Porque nos amos tanto Nos sienten en vía Cuando paseamos de la mano Porque siempre nos perdonamos Porque compartimos ese dolor Nos sienten en vía Y mira a ver Esa es envidia de la buena No por eso Es de esa envidia Es de la más buena de todas Es la más buena de todas Porque hay envidia Si porque dice Hasta la canción dice algo bien bonito Dice nos tienen envidia Porque saben que nos queremos Cuando paseamos de la mano O sea es algo Es lo que vos estabas diciendo Al principio del video De que hay envidia Hay distintas Hay una envidia también Que pues es de la mala Nosotros decimos aquí La envidia de la mala Porque también no digo Ojalá que nunca pase Pero ya ha pasado eso Yo por mi decía Que no pasara esa envidia En otros países Hay envidia de la buena Y en otros Envidia de la mala Así es Pues en lugares O en personas Hay personas que tienen Envidia de la buena Pues eso es bonito Envidiar por ejemplo Ajá Por ejemplo Envidiar O ver Envidiar un ejemplo De alguien O sea Envidiar Ver una pareja Que se quiere Y envidiar eso O anhelar eso O sea Eso es algo bueno Pero si ya La envidia Cambia Es diferente Pues envidia A alguien Por lo que tiene Y pues lo querés tener Y pues por eso Porque vos no podés Le haces algo A esa persona Esa es envidia De la mala Porque por obtener Lo que tiene Por eso estaba diciendo Que ha pasado Muchas ocasiones De que Hay quien Que por un dinero Por cosas así Materiales O cosas así Este también Este Viene y dice No Este me cae mal Dice Porque tiene tanto Yo quisiera tener Si lo voy a tener Y pongo a hacer El gran Envidia 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 Ver esa persona Feliz Hay quien que envidia Ver que otra persona Este feliz Lo que quiere Pues es Ver la que sufra Ver la que Que batalle Que no sea feliz Entonces Entonces eso pues Son como decimos Verdad Envidia Hay envidia De distintas maneras Envidiar a alguien Por algo bueno Pues eso pues Es algo bueno Envidiar Como ya decíamos Envidiar Por ejemplo Una pareja Que se quiere Pues Yo para mi punto de vista No es tan malo De hecho Me siento que la envidia Envidiar también Una nona Una nona Una nona Que esté bien Madurita Y que le gusta Y que la tenga Otro niño Que la tenga Otro niño Y diga a Andy Que sea esa nona Pues ya eso sería Envidia De la mala Eso sería la mala Envidia consoñosa Porque otro niño La va a comer Y usted no Y sería Como se llama Pedichi ¿Cómo dice? Pedir Pedichi Pedichi Bueno pues amigos Esperando que les haya Densado la canción Esa canción Esperando que esa canción Cruce fronteras Que cruce países Que cruce corazones Que llegue al corazón Eso lo da Eso Que llegue al final Que cruce corazones Que cruce corazones Pero no puede Y que llegue Y que llegue A todo el mundo Que llegue al final Del mundo Ok exactamente Que todos la vean Así es Exactamente Que todos la vean Y que se suscriban En el canal Andy y José Ok Porque ya se le había olvidado Y que activen El pulgarcito Y la campana Usted se me hace Que el cuento Escuché Por eso El cuento El pulgarcito Creo que aquí Escuchaba por eso De acuerdo El pulgarcito Ah el dedo Dice usted El comete Este Tiene un puñito Así ahí Un puñito Ok Y así está No le sale la mano Solo todo aquí Le da la ena Ok Entonces activen El pulgarcito Ya amigos No se les olvide Y activen la campanita Y suscrítanse Ok Entonces nos vemos En el próximo video Chau chau Bendiciones Adiós Hasta la próxima Chau chau Ahí di mi dedo Chau 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 chau